Hola, es un gusto para mí estar con ustedes en Mujer y Finanzas, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de su relación con el dinero. Y hoy tengo el gusto de estar desde Guatemala con Mavis Martínez. Ella es dueña de dos farmacias que ha desarrollado a través del tiempo y me contó tu experiencia y es muy interesante. Cuéntanos un poquito primero acerca de vos y después hablamos acerca de tu modelo de negocio, Mavis. Gracias. Hola, Ana María. Mucho gusto. Pues sí, como decías, mi nombre es Mavis Martínez. Yo soy administradora de empresas, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tengo un pensum cerrado en la maestría de formulación y evaluación de proyectos. Pues esa es mi carrera como tal. Ahora, yo hace muchos años yo trabajé en banco, en la banca, trabajé por 12 años en un banco del sistema. Una experiencia muy bonita. Ahí yo comencé como gestora de cobros. Yo comencé cobrando tarjeta de crédito. Luego, por una reestructuración del banco, pues ya unificaron todo el departamento de cobros y ya nos tocó cobrar así como tarjeta, préstamos, préstamos de vivienda, vehículos y pues fui como ampliando ese conocimiento en cobros y sobre todo en atención al cliente porque te cuento que yo inicialmente a mí no me gustaba atender a los clientes. Yo me sentía aterrada con atender a los clientes, pero ahí fui aprendiendo porque pues sí llegaban los clientes a negociar ciertas cuentas. Luego de eso tuve la oportunidad de pasar al departamento prejurídico y reestructuración de créditos. Pues una experiencia también muy bonita porque ya el trato sí era más personalizado. Nuestra cartera ya era más reducida. y realmente un departamento muy importante porque muy interesante sobre todo porque éramos muy poquitos. Éramos cinco personas y estaba mi jefe que era mujer y yo y después todos los demás eran hombres. Entonces, fue algo muy interesante también porque llegas a conocer un poco más a los clientes que tienen problemas ya de pago. Entonces, ahí hacíamos convenios de pago, ya reestructurábamos créditos, pues nos topábamos con realidades que uno no imagina que pueden haber en nuestro país. personas con endeudamientos muy altos, con problemas financieros, por mala gestión o bien por problemas familiares que no te imaginas. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Luego de eso tuve la oportunidad de pasar a otro departamento totalmente diferente que fue la banca privada. Ahí ya se atienden a los clientes VIP, se ven transferencias internacionales, cuentas bancarias, pero ya a otro nivel, en euros, en dólares. El trato es mucho más personalizado. La confianza es mucho más que donde estaba anteriormente. Fue algo muy bonito. Realmente fue muy, muy especial también. Aprendí otro tipo de actividades del banco y pues yo en el banco cuando estaba yo, yo siempre daba la vida por el banco. No sabía que había vida después del banco. Y cuando yo pensaba en renunciar, yo a veces paraba hasta llorando de imaginarme estar fuera del banco, pero luego me di cuenta que sí, que sí había vida después del banco, ¿verdad? Y fue ahí donde vos consideraste empezar modelos de negocio, pero tengo entendido que no empezaste con la farmacia. Así que me gustaría que nos contés cómo fue sin paz de la salida del banco a formar modelos de negocio independientes. Claro. A mí siempre me han gustado los negocios. Yo cuando inicie en el banco, yo siempre andaba vendiendo de todo, de todo. Estando en el banco, yo creo que muchas mujeres, tal vez no todas, pero muchas mujeres siempre tienen el sueño de tener un salón de belleza. No sé si es porque vamos a ir a arreglarnos de gratis, no sé, pero yo también tenía esa inquietud. Entonces, estando en el banco, yo pedí un préstamo en el banco y abrí un salón de belleza. Justo ayer fue en el 2012, 2011, en el 2011, ayer justo hace, ¿qué? Tantos años, no, 11 años, sí. 11 años. Hace 11 años, ajá. Este, yo abrí el salón, pues anteriormente comencé a cotizar todo lo que necesitaba utilizar, a buscar dos personas, pero comencé con una persona a atender. Este, comencé y el salón inicialmente me quedaba como a unos 500 metros del banco. Luego me cambié en el 2012, me cambié a la esquina del banco donde yo estaba. Esa área es un área financiera, entonces hay varios bancos alrededor. Este, comencé y utilizaba como estrategia todas las personas que conocía dentro del banco, hombres y mujeres, hacía mis ofertas y se las mandaba por correo. Y, este, todos encantados, realmente todos iban, muchas personas me iban a visitar al salón. Yo me dediqué mucho al salón. Yo llegaba bien temprano, llegaba a las seis y media más o menos de la mañana. Abríamos a las seis y media. Entonces, porque la idea era que te fueras a arreglar antes de ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, abríamos a las seis y media de la mañana, yo me iba a trabajar, luego a las ocho menos cuarto me iba caminando al banco, al mediodía regresaba al salón y ahí comía algo rapidito y colaboraba. Yo no soy cultura de belleza, pero aprendí, por ejemplo, a planchar el pelo, hacer tratamientos. tratamientos. Me gustaba mucho investigar sobre tratamientos naturales o consejos también para cuidado de la piel, cuidado del cabello. Entonces, este, pues, ese tipo de cosas hacía yo, manicure o, pues, hacía esmaltes y eso. Entonces, los fines de semana también, sábado, porque domingo no abríamos. Entonces, fue algo muy cansado, pero fue una experiencia muy bonita, realmente. Este, tuve una experiencia que me gustaría contártela, que yo no cortaba el pelo, el cabello y nunca me llamó la atención. Pero, este, viene una, mi compañera, una del banco y llegó al salón y me dice, mira, Mavis, cómo me corto el cabello. Entonces, le digo yo, ah, mira, entonces, pero yo había investigado cómo, cómo tú te puedes, dependiendo de tu rostro y todo. Entonces, yo le dije, pero la señorita que cortaba el cabello le empezó a decir, ¿verdad? Mire, usted se lo puede cortar así, y así, así, así. Entonces, me dice, me volteé a ver ella y me dice, Mavis, ¿tú estás de acuerdo que me lo corte así? Yo, claro, claro, así te quedaría muy bien. Entonces, si Mavis dice, sí, le dice, ¿verdad? Entonces, las personas creían en mí y eso, este, pues a mí me llenaba de mucha satisfacción, ¿verdad? Y era lo que me empujaba a pesar que los números no eran números verdes, ¿verdad? Y sobre todo porque la renta en esa área era muy alta. Entonces, pues yo seguía creyendo en ese proyecto, renuncié al banco y dije, me voy a dedicar al salón, ¿verdad? Pero no fue la mejor experiencia financieramente hablando, aprendí, aprendí cómo manejar personal, porque en el banco yo nunca tuve a nadie a cargo, pero ahí sí, entonces en el banco yo tenía a mi jefe y en el salón yo era la jefe. Entonces, fue una experiencia muy bonita, complicada, ¿sí? Sí, porque me hubiera gustado, empecé a intentar hacer manuales de procedimientos, pues mis estados financieros, pero fue un tema muy complicado y creo que el salón de belleza, el personal del salón de belleza es un poquito complicado. Cuando me tocó buscar personal, me topé con personas complicadas. Entonces, y sobre todo el control, digamos, el control de los clientes no es lo mismo a que tú tengas un servicio de otro tipo, porque las personas eligen a quien le corta el pelo, el cabello, ¿verdad? Y ese tipo de personas te juegan la vuelta muchas veces y le dicen, mire, yo le puedo trabajar a domicilio. Entonces ya se están, se empiezan a llevar a tus clientes. Son temas complicados con el tema del salón de belleza y fue ahí donde aprendí muchas cosas que me sirvieron luego con la farmacia. Y después de esa experiencia del salón de belleza, de la parte administrativa, organizativa, estructural, ¿cómo surge la idea de la farmacia? ¿Cómo conectar? Yo, 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 yo dejo, yo dejo el salón, me rindo, me divorcio del salón, este, y pues, pues lo vendo así como lo tenían, lo vendí. Y, eh, me quedo en mi casa, pero yo soy un poquito, yo soy una persona un poquito inquieta, yo, yo sí tengo que estar ocupada haciendo algo. Entonces, este, me quedo en mi casa y, y un día, volteo a ver, y yo, y ahora qué, así, aquí, es, aquí no es mi lugar solo estar así, no es mi lugar. Pero, este, una persona viene y me ofrece, eh, una farmacia, porque ella estaba, ella tenía como una, unas franquicias, pero, vendía las farmacias, no era con franquicia, pero, pero te daba el, el equipo, digamos, el, el medicamento y cierto mobiliario por una cantidad. Entonces, dije yo, bueno, este, suena bien el negocio, ¿verdad? Y, este, había un local en el residencial que está a la par donde yo vivo. Entonces, dije yo, bueno, pues, suena bien, entonces me voy a, me voy a animar. Entonces, comienzo con la farmacia, el día que me traen el medicamento, justamente estaba comenzando la, la semana santa. Y teníamos la persiana a medio abrir y las personas se agachaban y decían, aquí van a poner una farmacia. Sí, necesita algo, ¿en qué le podemos servir? Tiene un medicamento. Realmente no me recuerdo cuál me dijo. Y yo no sabía nada de medicamentos. En serio que nada, yo solo conocía acetaminofén, cataflán, que era lo que le dejaban a mis hijos. Y yo volteo a ver a la señora, ¿verdad? Que me, que, que me estaba, que, que fue quien me vendió la farmacia. Y me dice, es este. Y le digo yo, sí, es este. ¿Y qué precio tiene? Y yo la volteo a ver a ella. O sea, cuesta tanto. Y, 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 y ese, ese, en ese momento que te digo, tenía como media hora de, de, de haber empezado, yo comencé a vender medicamentos. Pero me preocupé mucho porque yo no sabía. Y es, en ese momento eran 216 tipos de medicamentos. Entre Alcacel, ser los, no se puede decir marca, ¿verdad? Perdón. Pero dentro de esos conocidos, digamos, populares. Y otros que no conocemos mucho. Entonces, dije, o no, me va a tocar leer, investigar. Porque yo empecé atendiendo la farmacia. Entonces, todos los días me tocaba leer un montón, aprender. Y así fue como comencé con la farmacia. Que yo le decía, esta es mi niña que está, que está empezando una vida. Y ahora puedo decir, esta, esta niña ya camina sola. Hoy en día puedo decirlo. Porque, pues, si yo por mucho tiempo atendí la farmacia, me gustaría contarte que mis hijos estaban estudiando. Y una farmacia, yo creo que siempre tiene que estar abierta. No, no se puede dar el lujo uno de decir, ay no, hoy no abro, ¿verdad? O este fin de semana me voy a ir de viaje. Entonces, no, no voy a abrir. La farmacia no puede ser así. Entonces, yo abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. De lunes a domingo. Pero fíjate que cuando, pues, mis hijos estaban estudiando, a mí me tocaba salir, ir a traerlos. Y me los llevaba a la farmacia. Yo les tenía una mesita. Y ahí les llevaba su almuerzo. Y a ella les tocaba ahí comer conmigo. Luego ellos solitos se venían a mi casa, que el residencial está, están a la par. Ellos se venían y ya me quedaba yo atendiendo. Y así fue como comencé con la farmacia de la ermita número uno. Y ahora hay ermita número dos y hay un proceso de desarrollo bien, bien, este, acentuado. Es por eso que nosotros brindamos esta información para las pymes, para que sirva de inspiración. Porque a mí me ha gustado tu historia, Mavis, porque ha sido un proceso de, de, y ahora que hago análisis de recursos, estos son mi fortaleza y ya de la parte financiera estamos claros de que si hay una segunda social y tenés procesos bien estructurados y bien organizados, es porque ha sido positiva y próspera tu, su aplicación y tu desempeño. Te agradezco toda la información que nos ha brindado y también agradecemos a Extra Plus Canal 37 por brindarnos estos espacios. Les esperamos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.